Poema del poeta Williams Rafael Reina Rivas República Dominicana dedicado a flor de lisa argentina Título Tu voz es terciopelo Cuando oigo tu voz de terciopelo Me pregunto ¿Ha bajado a la tierra un cielo? Voz de alondra Azul del mar Azul del cielo Pero me doy cuenta que es tu voz de terciopelo Divina voz Que susurre el alma Que acuna los sentidos Que eleva otras dimensiones del infinito Voz de canario cantor Que alegra la vida Como dulce de caña caribeña Como lluvia en un sol del caribe Como uvas, playeras o mujer trigueña Es cruar de coquillas Es sonar de chicharras Es cantarle la vida Para aliviar la carga Es chapotear en el agua Como a las traviesas Que traspasan el alma Tu voz Es un concierto de angelicales Que alivia el alma Que calma la sed De dos amantes enamorados Tu voz Resuena en el infinito Cuando produce con salero y fantasía Cuando le cantas al amor Y a las caricias Se eleva el corazón en sintonía Y camino por aguas siderales Por mares vitreos espectaculares Y me remonto a lo limpo de los dioses Donde solo se respira amor Ternura Amistad Sutileza de espíritu Oh voz de jilguero Que resuena en los sueños Y un te quiero Voz Que endulza la vida Es como un refrigerio Para las almas abatidas El espacio Y el olvido Voz Que caen como gotitas de amor Como bálsamo bien hecho En el alma Con ternura Pasión desenfrenada En noches Mañanas y madrugadas Voz celestial Da vida a la vida Da amor al amor Eleva A los confines de la tierra El cosmos El infinito Esa voz de mi amiga y compañera de los sueños Declamadora y poetisa Declamadora y poetisa Cuento Al poeta Williams Reina Rivas Que ha logrado emocionarme Con este poema Declamadora 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 Trude